Muy buenas a todos, hoy tenemos nuevo unboxing y review en la guarida de los saurios y se trata de uno de los dinosaurios tireóforos más curiosos que hay por ese largo cuello que tiene se trata de la mismísima Rosana la Miragaya y bueno antes de comenzar quería disculparme porque la habréis notado en mi voz pero estoy resfriado y bueno intentaré que quede lo mejor posible Voy a comentaros que es la empresa PNSO, es una empresa que lleva ya mucho tiempo realizando figuras de criaturas prehistóricas y que cada día se va superando con nuevos modelos de estas preciosas criaturas y arrancamos con la novedad que es la figura de Samuel el Alamosaurus un enorme y precioso sauropodo que como muchos ya sabréis existió hace 66 millones de años en lo que hoy es Norteamérica y la verdad está muy bien, la coloración le queda genial a men también del diseño que tiene, me parece muy correcto el único problema es que no está a escala 1.35 pero bueno es una figura que hará las delicias de muchos porque es muy bonita y por supuesto es de las pocas figuras de Alamosaurus que tenemos en el mercado y bien vamos a comenzar ya con el unboxing lo primero que vemos es la figura prototipo de Roxana la Miragaya aquí arriba tendríamos el logo de PNSO, modelo de animales prehistóricos que te acompañarán con tu crecimiento el número 39 Roxana la Miragaya por aquí arriba tenemos la famosa frase de cada vida merece tu respeto el logo de PNSO y a la derecha tenemos a Roxana la Miragaya aquí tenemos la famosa frase de sueña y ten la visión para los niños y nada más, por aquí abajo si acaso tendríamos el tamaño con una sombra este es el modelo antiguo, es una caja antigua y bien vamos a comenzar ya abriendo este precioso dinosaurio y ya vemos que nos trae como un manual de los que son antiguos de PNSO y por supuesto la figura con su blister de plástico y bien aquí vemos la imagen de la cabeza de Roxana vamos a abrirlo, ya que este es el típico de los antiguos es el típico manual antiguo, aquí vemos que está todo en chino vamos a darle la vuelta que seguramente aquí está en inglés correcto, aquí está todo en inglés y aquí vemos pues el copyright, las redes sociales una imagen de Roxana, la Miragaya con el esqueletal que se tiene de este precioso dinosaurio ya que sabemos que hace poco hubo un hallazgo pues 2019 o por ahí creo que fue cuando encontraron más restos de Miragaya y ya se pudo corroborar más o menos como era y aquí pues tenemos cosas como digamos lo que quieren hacer para el año 2070 el proyecto que tienen y abajo saldría pues la historia de Roxana vamos a leerla Rosana la Miragaya aprendiendo a adaptarse en el primer paso de la supervivencia soy Rosana la Miragaya un tipo diferente de estegosaurido seguramente no me conozcas pero probablemente te sea familiar con estegosaurus el más famoso estegosaurido con un cuerpo pequeño un cuello corto un enorme cuerpo y con sus placas térmicas que te van a impresionar aún así yo vengo de la misma familia que el estegosaurus soy diferente para ser exacto soy diferente de muchos estegosauridos porque no me parezco a ellos no tengo ese cuello corto y delgado mi cuello era largo bueno si esta es la historia que nos suele meter siempre pnseo de subfiguras fijaos que aquí el formato es distinto no hay ni siquiera poster con estas antiguas figuras ese es simplemente el manual y ya está es el manual de la figura y bien aquí tenemos a Roxana vamos a abrir el blister ya veis que no viene ni siquiera con el plastiquillo este que es como una hoja que suele venir en los últimos modelos y aquí tenemos a Roxana fijaos que pedazo de placas que tiene son enormes y largas la verdad que le quedan muy bien y el cuello que es lo más característico que tiene vamos a ver cuánto mide este miragaya a ver desde la punta del zagomizer hasta la cabeza en diagonal mide unos 21 centímetros de largo y hasta la parte más alta que es la zona de la cadera hasta las placas mide unos casi 9-8 centímetros y medio el miragaya longicolum cuyo significado es maravillosa diosa de la tierra de cuello largo fue un dinosaurio de la familia de los tireóforos estegosauridos cuya característica más notable es ese inusual cuello largo en un estegosaurido lo que lo hace preparado para ramonear las partes más bajas de los árboles o equicetos además de un potente zagomizer que son los pinchos que tiene al final de su cola con unas largas placas que tiene sobre todo en la parte delantera que le servirían para exhibirse o como termorregulación se tienen muchas similitudes con Dacentrurus pero son dos géneros aparte con un tamaño de unos 9 metros de largo en estimaciones dadas algo más recientes además de unas 2 toneladas de peso aproximadamente existió en el periodo jurásico tardío hace 150 millones de años en lo que hoy es Portugal y coexistió con otros dinosaurios como fueron Alosaurus europeus una especie de Alosaurus algo más pequeña que el frágil y de Estados Unidos y también es única en Europa por otra parte tendríamos al depredador Apex que era el que seguramente cazaba a este miragaya que sería el Torbosaurus gurnegi el depredador Apex de su momento siendo uno de los carnívoros más grandes también por otra parte tendremos al Draconix un dinosaurio muy curioso ya que es de la familia de los Ipsilofodontidos y que además pues seguramente compitía con este en algunos nichos ecológicos y luego tendríamos al enorme Lusotitán un gigantesco sauropodo brachiosaurido con un tamaño de hasta 25 metros de largo y bien vamos a ver la figura ya podéis ver esa coloración que tiene así como marrón amarillenta y anaranjado por la zona de las placas la verdad que es una figura muy chula la coloración me gusta está muy bien también vemos pues esa cabeza con ese largo cuello que es lo que hace distintivo a esta especie ahí vemos en la cara ese ojo de color negro y alrededor una coloración rosada que le queda muy bien en la primera vez que veo algo así en una figura de dinosaurio normalmente siempre suelen pintarle el ojo y el iris y demás y ya está luego también vemos la zona del pico que bueno podrían haberse la trabajado un poco más sería un punto mini negativo que se le daría pero también se ve bien con esos orificios nasales y ese color negro en la zona de la punta del pico ahí vemos el otro lado de la cara la verdad que se ve muy bonita esta figura me gusta sobre todo por el hecho de que es un dinosaurio de aquí de la península ibérica de la zona de Portugal fijaos que bonita esa coloración así amarillenta negra con esas rayas así atigradas que le quedan genial luego las placas que podéis ver que hasta tienen zonas así como texturizadas también si veis son flexibles no son de un material duro y bueno quedan genial porque van desde la parte de la cabeza por toda la espalda hasta el final de la cola con ese zagomizer que pues le queda genial luego también la zona de la piel de las pequeñas escamas que tiene ahí los pliegues las patas también ahí bien robustas luego también la zona de las uñas que vemos que están pintadas así como de marrón oscuro tirando así como a marrón caramelo no sé una cosa muy curiosa el pecho también fijaos las escamas también por aquí abajo los pliegues por aquí o sea es una figura muy chula la pose también así como caminando y mirando de lado está muy bien bastante original aquí abajo vemos que pone 2020 PNSO Made in China y la firma de Zhao Shuang y ya veis que bien que queda esa pose que le han hecho también la coloración me parece una coloración muy correcta fijaos toda la zona de los pinchos de las placas térmicas el zagomizer ahí que se pueda enfocar bien pues nada chicos ya os digo es una figura desde mi humilde punto de vista la recomiendo muchísimo si os gusta este tipo de dinosaurios tirióforos estegosauridos es increíble la verdad el trabajo que se han dado con esta figuraza ya os digo por lo que algunos me dirán oye recomiendas este Miragaya pues claro que lo recomiendo yo creo que estamos ante la mejor figura de Miragaya que hay en el mercado ya que tenemos la de Colecta que yo diría que es muy muy buena y también la de Safari que también es bastante buena pero a mi por lo menos personalmente me gusta más esta por el nivel de la textura del modelado algunos detalles que tiene me parecen más correctos pero en definitiva son tres figuras que luchan entre sí por ese podio y perfectamente podría ser ganadora cualquiera de ellas y bueno pues algunos también me dirán oye donde puedo conseguir esta figura de Miragaya la única forma que hay de conseguirla es por Amazon y por Aliexpress siendo siempre Aliexpress mi recomendación porque ahí es donde se consiguen las ofertas que hacen que bajen de precio estas preciosidades que tanto queremos y bueno chicos pues vamos a pasar ya a la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y bien vamos a comenzar la comparativa con la figura de Stegosaurus Armatus de Reborn ahí vemos pues esta imponente figura del Stegosaurus que bueno la verdad que queda muy bien porque es una coloración así verde y pues en combinación con este Miragaya de color amarillento la verdad que queda genial me encanta tener estas dos figuras ya veis que bonita se ve es muy bonita este Miragaya Longicolum con ese cuello tan largo que tiene fijaos la diferencia entre quiero que se vea entre el cuello del Stegosaurus y el del Miragaya estaban más preparados para acceder a zonas que el Stegosaurus no podía porque yo creo que esa fue la evolución que se le dio debido a que no le veo otra explicación a tener un cuello tan largo y ahora voy a sacar también otro Stegosaurus que enseñé hace poquito que es este de la empresa Colecta Procon que es el antiguo aquí vemos pues que no está en escala ni de lejos pero queda bastante bien al lado de este me gusta con este precioso Stegosaurus voy a sacar también al Kentrosaurus que este si estaría a una escala más parecida este es de Colecta aquí lo vemos pues ahí con su cabecita Kentrosaurus vamos a ver cómo queda al lado ahí podemos ver cómo queda al lado de esta Miragaya y vamos a hacer sitio porque hay que poner al Tuoyangosaurus otro enorme estegosaurido de la zona de China fijaos este TPNSO que bien queda al lado de esta Rosana la Miragaya y también había que sacar Aldacentrurus que es el dinosaurio que más ganas tenía de comparar con este Miragaya este es de Haolon Wood y hasta hace muy poquito se pensaba que eran los mismos o sea que Miragaya y Dacentrurus eran el mismo dinosaurio pero no porque gracias a esos descubrimientos que se hizo sobre el Miragaya se descubrió que tenía pues eso esa diferencia dada entre estas dos especies ya veis ya veis que la escala de este Miragaya es algo más grande de lo que debería tendría que ser pues casi del mismo tamaño aunque ahora que lo veo no no espérate no no se ven casi iguales si están bien lo único que este Miragaya tendría que ser igual exactamente igual que el Dacentrurus por lo que no están a la misma escala pero están muy 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 parecidas se podría dar que fueran iguales porque fijaos que bonitos quedan los dos juntos y aquí tendríamos a la figura enorme de Girafatitan Brankai ya que no tengo un Lusotitan pero más o menos sería casi igual que este salvando las distintas diferencias que tienen estas dos especies pero fijaos que pasada como se ve al lado de este Girafatitan Brankai de WDragon o sea es una pasada o sea es increíble el Titán que tenemos detrás del Miragaya quedan realmente bien estas dos figuras siendo esa diferenciación entre marrón y amarillo anaranjado que queda genial la verdad y aquí tendríamos al depredador de este Miragaya el Torbosaurus este sería por así decirlo el depredador Apex de su tiempo y fijaos que chulo queda al lado de este Miragaya este es de PNSO y fijaos que bien que queda quedan bastante bien es increíble lo bonito que se ve estas dos figuras me encantan ahí tenemos pues estos dos dinosaurios siendo depredador y presa esa dualidad que todos conocemos y ya por último quería sacar otra figura que es el Alosaurus WDragon que tampoco he sacado mucho últimamente y es una de mis preferidas por ese nivel de detalle que tiene y fijaos como queda este Alosaurus al lado de el Miragaya la verdad se ve muy imponente con esa roca ahí de base y ya por último quería compararlo con la figura de un humano en este caso es John Hammond ahí lo tenemos con su báculo la verdad que queda muy bien al lado y bueno chicos pues hasta aquí el vídeo daros las gracias de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais y también si habéis llegado hasta el final del vídeo os lo agradezco muchísimo ya sabéis darle un fuerte like si os gusta este precioso Miragaya compartidlo con vuestros amigos y comentadme que os parece este precioso este gosaurido lo conocíais os gusta esta figura os gusta más la de colecta todo eso ponedmelo en los comentarios y suscribiros ya que si viene más contenido al canal nos vemos en el próximo vídeo adiós un saludo Gracias por ver el video.